7 pasos en ocultismo práctico, lección 7 Empezando esta lección, permítasenos repasar brevemente lo que ha aprendido concerniente a los poderes de la subconciencia 1. La subconciencia cura toda enfermedad Su poder curativo puede ser aumentado por estados mentales, que a menudo tienen éxito Donde otros medios para poner en movimiento la potencia curativa subconsciente han fallado 2. La subconciencia mantiene un registro perfecto de todas nuestras experiencias Y contiene también un resumen de lo esencial de la experiencia racial Este registro racial es causa de gran parte de nuestras intuiciones Y muchos descubrimientos científicos son realmente recuperaciones procedentes de allí 3. La subconciencia hace conexiones para nosotros con cualquier cosa que necesitamos para hacer lo que queremos ser Hacer lo que queremos hacer y tener lo que queremos tener 4. Las operaciones de la subconciencia son controlables desde el nivel consciente Siempre que sean usados los medios apropiados para tal fin Como aprendió en la lección 2 El conocimiento de las potencias de la subconciencia y de los medios por los cuales puede ser controlada No es cosa nueva Algunos de los métodos son muy antiguos Solamente los términos usados por la psicología moderna aplicada son nuevos En muchos respectos, la técnica antigua para obtener comandos sobre las fuerzas subconscientes Es más cierta, más eficaz que los métodos desarrollados recientemente Durante siglos, los detalles de esta técnica antigua para alcanzar la subconciencia y liberar sus fuerzas Fueron mantenidos celosamente secretos por un pequeño grupo de iniciados Generación tras generación, personas seleccionadas y probadas cuidadosamente Eran admitidas en estos círculos exclusivos de los sabios Los métodos para la utilización de los poderes de la subconciencia Eran comunicados a estos discípulos bajo estricta obligación de secreto Les era enseñado también el significado espiritual de estos poderes La transmisión de este antiguo conocimiento ha continuado hasta los días de hoy Desde el gran departamento de la verdad del ocultismo Que se inició en el último cuarto del siglo XIX Ha sido dada mucha información mantenida en reserva Los custodios de la sabiduría eterna Han permitido que conocimientos enseñados anteriormente en secreto Sean comunicados a todo el que busca Este curso y los que siguen en el plan de estudios de constructores del aditum Constituyen tal sistema de instrucción expuesta Derivada de esta tradición secreta La técnica fundamental para el control de las fuerzas subconscientes Como se explica aquí Fue formulada hace cerca de 700 años Por miembros de una rama de la escuela oculta Que se reunía en lo que era entonces El centro intelectual del mundo La ciudad de Fes en Marruecos La técnica que ellos diseñaron Se basa en seguir la siguiente ley de actividad mental subconsciente La subconsciencia responde más rápidamente a imágenes visuales Que a cualquier otra forma de su gestión Esto es fácil de entender De todos nuestros sentidos La vista es el más altamente desarrollado Un proverbio chino dice Una pintura equivale a 10.000 palabras Supóngase a un chino, un hindú, un francés y un americano Ninguno de los cuales entiende otro lenguaje Aparte de su lengua nativa Mirando juntos la pintura de un árbol Todos saben lo que este es Y la asociación subconsciente de ideas Evocadas por la pintura Será prácticamente la misma para todos Cada observador, sin embargo Puede tener sus reacciones personales peculiares Pero cada uno compartirá las mismas ideas Y asociaciones profundas de los otros observadores Cada imagen visual Tiene sus respuestas subconscientes propias e invariables Mire la pintura de un árbol Y escriba las ideas que vienen a su mente Continúa este experimento dos o tres días Al final de este periodo Habrá hecho una lista de asociaciones idénticas En todo respecto esencial Con la que habrían sido escritas Por cualquier otra persona en el mundo Los psicólogos experimentados Podrían decirle De un simple vistazo Que asociaciones en su lista Fueron reacciones peculiares suyas Después de entresacarlas Las otras en la lista Serían las mismas que las presentadas En la lista de otra persona La diferencia principal entre una lista Y la otra Sería el orden en el cual Fueron escritos los varios aspectos Debido a que esto es verdad Con una serie de pinturas Diseñadas de acuerdo Con las leyes de asociación subconsciente Se puede estar seguro De predecir respuestas específicas No importa quien las mire El diseño evocará siempre La misma asociación de ideas Una vez que se siente Su influencia bajo el mero nivel De reacción personal Aun cuando uno no sabe El sentido interno de tal pintura O se equivoca En su verdadero significado al principio La reacción subconsciente Está llamada a aparecer siempre Que se mira la pintura Atentamente y a menudo Sobre este hecho Se ha fundado una técnica antigua Este método Para alcanzar y liberar Los poderes subconscientes Consiste en actos repetidos De atención a las imágenes mentales Combinadas en una serie de pinturas Las pinturas Producen la reacción subconsciente Automáticamente Es mejor naturalmente Saber con anterioridad Lo que cada pintura significa Cuando se está capacitado Para entender Por qué un diseño dado Produce una reacción Subconsciente definida El efecto se produce Más rápidamente Porque la fuerza De la espera consciente Se añade al poder sugestivo Inherente de la imagen visual Contemplar un conjunto de pinturas Es entonces La base de esta técnica Para evocar y dirigir Las poderosas fuerzas De la subconsciencia Las pinturas Son conocidas Como claves del tarot 22 en número Cada una de estas pinturas Es una ingeniosa combinación De imágenes visuales Que muestran Verdaderas correspondencias Psicológicas De una con la otra De ahí que cada clave Del tarot Pone de manifiesto Una respuesta específica Del subconsciente La reacción La reacción Es parcialmente Mental Y parcialmente Psicológica Cada figura Pone en marcha Un proceso Subconsciente Deductivo Que modifica O cambia Aquellas actividades Ocultas Que acondicionan Todos los estados Del cuerpo físico Y sus funciones La primera clave Está diseñada Para efectuar Contacto Con fuentes Superconscientes De poder Y visión La segunda clave Pone en manifiesto Estados mentales Y físicos Favorables Para la concentración Y la atención Alerta En nuestro medio ambiente La tercera figura Pone en operación Fuerzas Que encuentran Expresión En la memoria Y la recolección La cuarta Induce condiciones Mentales Y físicas Requeridas Para la imaginación Creadora Y así Sucesivamente A través De toda la lista De actividades Mentales Requeridas Para producir Una personalidad Equilibrada Y completa Nuestros sabios Predecesores Descubrieron Que todas las modalidades De la conciencia Humana Todos los poderes De la personalidad Podían clasificarse En 22 Aspectos Principales Por el cuidadoso Examen De sí mismos Y por la observación De la conducta De otros Estos investigadores Descubrieron Cuáles imágenes Mentales Corresponden A las 22 Modalidades De conciencia Que constituyen La estructura Psicológica De todo ser humano Después Después de largos Experimentos Y de cuidadoso Confrontar Y reconfrontar De datos Pudieron determinar Qué combinaciones De imágenes Pondrían siempre En actividad Cada uno De los 22 Poderes Fundamentales Entonces Presentaron Sus descubrimientos A un grupo De artistas Entre ellos Estos Diseñaron Las 22 Claves Del tarot Se hicieron Dos versiones Una imperfecta Y sus figuras Fueron deliberadamente Dejadas incompletas Pero no obstante Lo suficientemente Claras Para ser De utilidad Para los Iniciados Que habían Conocido La versión Más elaborada Que jamás Fue entregada A circulación General Las claves Esotéricas Del tarot Eran mostradas En reuniones Regulares De los miembros Obligados De la escuela A la cual Debemos La invención De esta Maravillosa Idea La versión Imperfecta Fue disfrazada Como un juego Esto capacitó A los iniciados Para usar Las claves En público Sin que pasaran Como sospechosos De ser estudiantes De conocimientos Proscritos Por los ignorantes Fanáticos Entonces En el poder Esta Era una Decidida Ventaja Para avisar Los peligros Que implicó El estudio Del ocultismo Práctico En una época En que el pensamiento Ortodoxo Mantenía Autoridad Tan secular El juego Ganó Al instante Popularidad Y así El tarot Llegó a ser El origen De nuestra Baraja De cartas De juego La versión Secreta Del tarot Ha sido Usada Por miembros De la escuela Interna Desde cerca Del año 1200 Hasta ahora Se hizo alusión A ella En antiguos libros Rosacruces Que mencionaron La rota Como una De las más Valiosas Posesiones De los miembros De esta misteriosa Fraternidad Tarot En efecto Es una palabra Artificial Creada Para transponer Las sílabas De rota En latín Para rueda Y añadiendo La T Extra Como velo Benjamín Franklin Y muchas otras Figuras Importantes En la historia Del progreso Humano Conocieron el tarot Y lo utilizaron Estas maravillosas Pinturas Han ejercido Una tremenda Poco conocida Influencia En la totalidad De la raza Humana Los escritos De Elifas Levy Citados Con alguna Extensión En la lección 1 Fueron un resultado Directo De cambios Efectuados En su conciencia A través Del estudio Del tarot Esto lo declara Él abiertamente Y también dice El tarot Es un oráculo Verdadero Y responde A todas las preguntas Posibles Con precisión E infalibilidad Un prisionero Sin otro Libro Que el tarot Si supiera Como usarlo Podría En pocos años Adquirir Una ciencia Universal Y sería capaz De hablar Acerca De todas Las materias Con inigualable Conocimiento E inexhaustible Elocuencia El oráculo El oráculo Del tarot Da respuestas Tan exactas Como las matemáticas Y medidas Tan perfectas Como las armonías De la naturaleza Con la ayuda De estos signos Y de sus infinitas Combinaciones Es posible Llegar A la revelación Natural Y matemática De todos Los secretos De la naturaleza El valor Práctico Del tarot Es verdaderamente Y por sobre todo Maravilloso Un eminente Filósofo Ruso Ouspensky Autor Del Tertium Organum Un libro Que ha ejercido Gran influencia En el pensamiento Moderno Dice del tarot Hay muchos métodos Para desenvolver El sentido De los símbolos En aquellos Que están Esforzándose Por comprender Las fuerzas Ocultas De la naturaleza Y del hombre Y para enseñar Los principios Fundamentales Así como Los elementos Del lenguaje esotérico El más sintético Y uno de los más Interesantes De estos métodos Es el tarot Porque Representa Una síntesis De la ciencia Herméticas De la cábala De la alquimia La astrología Y la magia Todas estas ciencias Atribuidas A Hermes Trismegistus Representan Realmente Un sistema De investigaciones Muy amplias Y profundas De la naturaleza Del hombre En su relación Con el mundo Fenomenal Y el mundo Visible Las letras Del alfabeto Hebreo Y las varias Alegorías De la cabalá El nombre De los metales Ácidos Y sales De la alquimia De los buenos Y los malos Espíritus En la magia Todos estos Fueron solamente Medios usados Para velar La verdad A los no iniciados La franc Masonería Es una Supervivencia Del antiguo Sistema Psicológico Aunque pocos Masones Saben El tesoro Que han heredado Del pasado Pero algunos De sus grandes Líderes Lo entienden Considere Estas palabras Del general Albert Pike Gran comandante De la jurisdicción Suprema Del rito Escocés En los Estados Unidos Y autor Del libro De texto Morales Y dogma Aquel que Desee llegar A la comprensión De la gran palabra Y a la posesión Del gran secreto Debe seguir Para clasificar Sus adquisiciones De conocimiento Y dirigir Su operación El indicado En el alfabeto Del tarot Morales Y dogma Página 77 ¿Cuál es la gran palabra? Su significado Esencial es Hombre ¿Cuál es el gran secreto? Aquel de dirigir Las fuerzas ocultas De la vida Interior del hombre Las potencias De la subconsciencia La operación Por la cual Esto puede llegar A realizarse Es la gran obra De la cual Tanto se ha dicho Y escrito Las claves del tarot Son un valioso Medio Para capacitarnos A llevar A efecto Esta operación Porque Cada figura Del tarot Evoca poderes Específicos De las profundidades Subconscientes Desenvolviendo Así Nuestros conocimientos Y facultades Espirituales Las técnicas Las técnicas del tarot Le ayudarán A disolver Los antiguos Modelos habituales De respuesta A las experiencias De la vida Liberando esta energía Para ser utilizada En las imágenes Conscientes Con las cuales Está ahora trabajando El impacto El impacto De las imágenes Del tarot Sobre su subconsciencia Producirá Una transmutación De su personalidad Los pensamientos De ansiedad E inseguridad Se disiparán El tarot Le ayudará A transferir Su sentido Del yo De los niveles De la personalidad Al yo superior Finalmente Si persevera Sabrá Lo que quiere decir Caminar Con Dios Fin de la lección Siete Fin del nivel Uno De tarot Los siguientes niveles Que continúan Son Resplandores Del tarot Que puede Descargar En nuestro grupo De whatsapp O de facebook Gracias por ver Y escuchar Los siete pasos En el ocultismo Práctico Continuamos En el siguiente nivel